Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Pista, pista! ¡Pista, pista! No hay nada que pensar que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo misma. Y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos pa' que pueda respirar. Y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo misma. Y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Y es que no ves que toda mi vida tan solo depende de ti. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo misma. Y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo misma. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo misma. Y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo misma. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo misma. ¡Bravo! ¡Vente para acá, Juan Lube, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¿Cómo estás? ¡Mi guada, querida! Encantada. Oye, feliz de estar aquí con ustedes. Y más guapa que nunca. ¿Qué te tomas? Traes cuerpazos. Nada más porque es temprano, pero si no ahorita mismo un sequilita. ¡No, qué bárbaro! Eso te voy a decir, tan temprano y tú ya a todo lo que da. Pues mira, son muchos años de cantar, son muchos años de estudiar. Y bueno, vocalizando desde tempranito, haciendo ejercicio, vocalizando para estar aquí. Oye, que estamos viendo este disco que es una maravilla. Hiciste el favor de mandármelo. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Guadalupe Pineda, En Bellas Artes, volumen 2. Fíjate que sí, es el segundo, la segunda entrega de estos dos conciertos que grabé en vivo. Es un CD con DVD en el Palacio de Bellas Artes. Y este es el segundo volumen que trae canciones como esta, que es una canción que me fascina, de Franco De Vita. Me encanta. ¿Qué tal de Franco De Vita? No sé qué estaba pensando con esa canción. Sí, ¿verdad? Esa inspiración maravillosa. Y canciones, bueno, trae un poco de todo, trae concierto de aranjuez, creo que soy la primera intérprete en cantarlo aquí en México. Es dificilísima esa, ¿no? Es muy difícil, es de Joaquín Rodrigo. Granada, es una versión también muy bonita, muy mía. Este, cómo fue coincidir, unicornio azul. Coincidir, tus canciones que son sellos. Es muy precioso de paloma negra, paloma querida, y cucurrucucú, paloma, para cortarse las venas, porque esa sí es muy, muy tequilera esa. Y además, yo no sé qué va a pasar con ese conciertazo que diste en el Auditorio Nacional, un lleno total, que también cantaste, qué bárbara. Es que sí estás mejor que nunca. Muchas gracias. De ahí no va a salir un disco, Guadá. Fíjate que no vamos a sacar disco de ahí, se grabó, pero no sabemos cuándo vaya a salir. Fue una bendición ver el Auditorio Nacional lleno. Bueno, ver primero Bellas Artes, dos funciones llenas, fue increíble. Y el Auditorio Nacional, 10 de mayo, que no era fácil, Marta, no era fácil llenarlo en el 10 de mayo, lleno, fue maravilloso. Una gran producción, canté canciones, por supuesto, del primer volumen y de este segundo volumen. Y bueno, muy contenta ya con muchos planes para este nuevo año que empezamos ya en unos días. ¿Tienes muchos planes? Fíjate que sí, estoy retomando la producción de un disco que pospuse, porque le tenía que dar como chance a estos discos de Bellas Artes, de hacerlos, de tenerlos listos, de manejarlos muy bien. Y también, presentarte en Bellas Artes representaba un reto muy grande. Entonces, estoy retomando una producción de un disco que tenía pospuesto por allí. Y también, bueno, haciendo ya, cerrando el año trabajando ahorita en conciertos privados. Ya después ya me voy un poquito a descansar con la familia. Y bueno, retomando con mucha fuerza a comienzos del 2014 todo lo que venga. Ay, qué maravilla. Es que sí, ahorita yo creo que estás con todo, porque siempre has estado vigente, pero ahorita la gente te está viendo con muchísima fuerza con estos discos, canciones, tu look, todo. Muchas gracias. Es como un, como un, si traes nuevos aires, ¿no? En tu carrera. Pues yo creo que sí, es importante, definitivamente tratar de renovarte, cantar a Franco Evita, este, tengo por allí alguna cosa que grabé, de Mario Dom, este, y también tener esta parte mía de cosas nuevas, pero también conservar y mantener, y también incluir y aportar temas como concierto de Aranjuez, como Granada, que son joyas del cancionero universal. Alma Mía y Uno. Ay, no, bellísima. El tango Uno, esta producción en Bellas Artes fue con una gran orquesta, es un CD con DVD, tú vibras ahí, ves el Palacio de Bellas Artes y vibras con esa, ese Palacio de Mármol que tiene tanta historia. No, fue un reto y un privilegio. Uy, que, aparte, bueno, ya si yo veíamos esta fotografía, vean por favor. La fotografía de atrás. Es increíble. Estás guatísima. Bueno, déjame que te diga que el diseñador quería que esa fuera la portada. Les digo, pero, ¿qué voy a vender si esa es la portada? Bueno, pues, oye, oye. Yo no sé qué hubiéramos vendido, pero es estupenda esta fotografía. Es maravillosa. Es muy buena foto, sí, es muy buena foto. Y, este, y todas tomadas en vivo en el Palacio de Bellas Artes. Trae una galería de fotos como bonus track, también en el Palacio de Bellas Artes. O sea, trae de todo, hay que conseguir este porque trae muchas sorpresas. Es un discazo, un discazo. Disco más DVD. Y además, sí, el disco, porque las fotos están preciosas. Sí, están muy bonitas. Vale mucho la pena. Y el arte del disco lo cuidamos mucho. No queríamos que fuera un concepto repetido de muchas gentes que han estado en Bellas Artes. Fue algo más estilizado. Está muy cuidado este disco. Es una joyita. Incluso desde que lo tocas está como muy venceradito, muy sabroso, muy rico. Sí, es verdad. A ver. ¿Viste? ¿Verdad? Oye, Guadalupe, ¿y qué haces de fin de año? ¿Qué acostumbras a hacer con la familia en estas fiestas? Mira, normalmente nos juntamos la familia, nos vamos, primero nos vamos unos días con mi mamá a la playa para que ella disfrute del calorcito, de estar al nivel del mar. Y ya después nos juntamos toda la familia, primos, tíos, tías, en la casa tuya. Gracias. Guiso, bacalao. Ay, qué rico. Yo ya lo probé. Eres buena. Ya le contaba ahorita a Marta que festejamos tu santo en tu casa. Sí. Una fiesta maravillosa, llena de celebridades, oyendo cantar a Guadalupe con esa voz. Sí, muy bonito. Y que cocinas maravilloso, que es tu otra faceta. Sí, bueno, este año me tocó cocinar, la verdad fue, me pasé 24 kilos de bacalao, fue la locura en mi casa. Uy, qué bárbaro. ¿Ves por qué ya regresé hinchada? Me siento como abotagada de tanto comer. Este, el bacalao, los romeritos, ensalada, arroz blanco, buñuelos, había buñuelos riquísimos. Ay, no, porque entonces has de tener fea letra o algo, porque no es mal que también cocine rico. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Marta, muchas gracias. Gracias por presentarnos este disco. Ya está en todas las tiendas, pueden ir a comprarlo para regalarlo de Navidad, está hermoso. Un gran regalo. Ahora sí que nos vemos el año que entra. Y de todo, tango, ópera, tus baladas, tu ranchero. Ranchero, trova. Gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Marta. Te quiero mucho, gracias. Somos Salvador Fuinfante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.